Gracias. 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 Hace competencia, bienvenido. La sub 8 compite con la sub 8. La sub 6 compite con la sub 6. Bienvenido. ¿Cuál es la competencia? Lo más rápido en ida y vuelta. Hace rato. Alza ahí. Evite lo que hay que hacer. No me quedo marado. No. No me quedo. Si quedo el rebote, voy a tiro. Nada. Voy corriendo. Un salto, dos saltos y me devuelvo. ¿Entendido? Silencio. Patricia, ¿qué hace ahí? Un salto para entrar. Un salto para salir. Un salto para entrar. Y otro salto para salir. ¿Entendido? Esto es en velocidad. ¿Me entendió? ¿Seguro? ¿Lo más va a demostrar? ¿Está bien? ¿Es ahí? ¿Lo más va a demostrar? ¿Está bien? ¿Es ahí, rato? ¿Eso es? Vamos a ir. Vamos a ir. Rebotamos, solamente el primero hay silbato, el compañero llega, le da la mano y sale. Rebotando Joana, rebotando Gabriel, rebotando Ezequiel. En qué momento dijimos controlar por la plaza. ¡Vamos! 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 Voy a buscar a la búsquena. Voy a buscar a la búsquena manera. ¡Vamos! 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 Ahora, vamos a hacer lo mismo, velocidad, pero llegando al aro, salto estrella, salto maya, uno, dos, tres, me devuelvo, rápido. ¡Vamos! 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 ¡Ven a buscar! ¡Ven a buscar! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Uno! ¡Gracias! 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 ¡Peto rojo! ¡Fuera! 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 ¡Profe! ¡Bien! ¡Más arriba! 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 ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches!